Maldito cupido, en la cabeza quisiera pegarme un tiro Este mundo recolhado se pega a los giros Quisiera retrocederlo para estar contigo Juegando en la calle buscando mi plata Escribiéndote canciones te dedico a agarrar Resolviendo mis problemas del hino en una jarra Estoy tocando el cielo, ya no siento nada Últimamente se puso todo gris Impaciente por tenerte para frente a mí Oye, siento muchas cosas que hay que decir Así que lo pongo aquí pa' que lo puedas oír Sinceramente los billetes no me quitan el dolor Donde te busco no te encuentro Voy ando con otra jo, voy ando con una perra Que nunca me dio su amor Habían cosas que no se reemplazaban fácil, you know Ahora tú me llamas, baby, pero yo ya no Recuerdo esa noche el lado quemando un blunt Pero al mismo tiempo me dijiste, baby, esto Quisiste terminarlo cuando estaba mejor No sé qué me hiciste, tú me cambiaste Baby, no aprendiste a valorarme Ahora cuento plata para olvidarte Así que ya no busco otro chance Pero sabes que ero contigo Desde que éramos los dos míos Pero nunca dejé mi sitio Te asustaste por el delito Y yo enfocado en tu cuerpito Y tú buscando algo malo mío Maldito cupido En la cabeza quisiera pegarme un tiro Este mundo recorriado se pega a los giros Quisiera retrocederlo para estar contigo Maldito cupido Me siento un estúpido por haberte creído En esto del amor yo ya me doy por vencido Entraste a mi corazón o dejaste herido Yo que era tu bandido Pensé que toda la noche tú me quitarías el frío Esos guanes te tiran pero ese culo es mío Cuando tú te fuiste te lloré todo un río Ya no quiero que tú vuelvas Mi vida ya está resuelta Mil preguntas sin respuestas Por olvidarte en jaloqueta Al final fue una careta Veo tú en cámara lenta Mil preguntas sin respuestas Mil preguntas sin respuestas Maldito cupido En la cabeza quisiera pegarme un tiro Este mundo recorriado se pega a los giros Quisiera retrocederlo para estar contigo Maldito cupido Quisiera retrocederlo para estar contigo